¡Wow! 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 ¡Aló! ¡Buenas noches! Continuamos amigos del Venezolano TV en nuestra conversación y es un privilegio tener en el programa a Santiago Cantón, el exrepresentante de, voy a decirlo correctamente, el grupo Robert Kennedy para los Derechos Humanos y fue relator de la Relatoría para los Derechos Humanos a nivel del hemisferio. Yo quería hacer una pregunta con relación justamente a eso. Escuchaba hace apenas unas horas una declaración de un alto personero del régimen venezolano, del gobierno chavista, me refiero al diputado Rodrigo Cabezas. En respuesta a una solicitud de la diputada María Corina Machado, que fue despojada de su investidura como diputado sin el debido proceso, decía que ella estaba equivocada cuando invocaba la Carta Democrática Interamericana porque esos organismos se habían quedado en la década de los 40, que los organismos eran los recién creados por el fallecido presidente Hugo Chávez, refiriéndose al CELAC, refiriéndose a UNASUR y a los diferentes organismos multilaterales que fueron creados y financiados por el gobierno venezolano. ¿Qué opinión le merece esa postura de un diputado del movimiento oficialista en Venezuela? Yo creo que hay que distinguir a las instituciones mismas y la capacidad que tienen las instituciones en base a sus estatutos para poder realizar ciertas tareas de prevención de violaciones a los derechos humanos o de fortalecimiento democrático y las personas que están en esas instituciones. La OEA, tanto con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como con la Carta Democrática Interamericana, está en teoría, tiene la posibilidad, tiene el mandato de poder tanto de supervisar la situación de derechos humanos como también la de trabajar junto a un país cuando hay un deterioro democrático. El problema es que en la última década el rol de la OEA en particular en el tema democrático estuvo asociado al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que ha hecho un papel vergonzoso tanto en Venezuela como en otros países de la región al momento del fortalecimiento democrático, que está por irse. No me extrañaría que en su salida ahora haga algún pronunciamiento realmente heroico a favor de la democracia en Venezuela, pero justamente para cubrir los 10 años en que no dice absolutamente nada. Y hay que esperar con la nueva OEA y con el futuro secretario general qué es lo que pasa. En todo sentido, yo creo que la Carta Democrática y la OEA, con personas adecuadas y responsables y que tienen una visión de democracia de derechos humanos, sí puede jugar un papel. Y lo mismo lo puede hacer un ASUR. Tienen el poder político de hacerlo. Acá estamos hablando de un tema político. Tienen el poder político de hacerlo, de sentarlo a Maduro, de decir a Maduro que tienen que liberar los precios políticos y tienen que poder hacerlo. Si no lo hacen es porque están mirando para otro lado, porque hay temas geopolíticos y económicos que se están teniendo en cuenta por sobre las víctimas de derechos humanos. Y eso es muy grave. Doctor, lo hemos visto que ahora va a conversar con Trinidad y Tobago, va a hacer este lobby para buscar votos del Caribe, porque imaginamos que se está preparando para eso, para el momento en el que alguien decida activar la Carta Interamericana Democrática. Pero, doctor, le hago esta pregunta vinculada a la cantidad de casos y de juicios a los que ha sido sometido el gobierno venezolano y en los que ha decidido de manera voluntaria participar, porque no es la primera vez, este no es el primer año en el que muchos ciudadanos venezolanos, periodistas, medios de comunicación, ciudadanos de a pie, lo han demandado ante organismos internacionales, porque por supuesto la justicia local no es imparcial. Pero en estos juicios en los que ha decidido participar el gobierno venezolano con sus abogados, y las veces, la cantidad de sentencias que han fallado en su contra, ¿para qué han servido en realidad? Uno podría preguntarse, si el gobierno igual no las acata, es decir, ¿cuán vinculante es la presión internacional? ¿Cuántos juicios más? Y en realidad, ¿para qué sirven? Son dos cosas distintas. Comparto lo que usted dice, pero eso es en relación a las denuncias individuales que presentan las personas por violaciones a los derechos humanos, que lamentablemente en este momento en Venezuela el Estado no está cumpliendo. ¿Para qué sirve? Eso va a servir para el día de mañana, y eso pasó con el caso de Perú, con los casos de Argentina. Cuando se termina el autoritarismo, cuando se terminan los gobiernos dictatoriales, estas decisiones permiten a las víctimas encontrar un resultado. Por eso ese es un aspecto. El otro aspecto es el aspecto más general, es el aspecto que hace al sistema democrático, donde la OEA, con la Carta Democrática, y UNASUR también, y MERCOSUR y CELAC, tienen un mandato de fortalecimiento democrático. Ese mandato de fortalecimiento democrático, dejando de lado la Carta Democrática que corresponde a la OEA, sí tiene un mandato político, estos organismos, para buscar mecanismos que logren imponer ciertos aspectos políticos en el país. Como puede ser, hoy no podemos aceptar que haya un país en la región que tenga presos políticos. UNASUR no lo puede aceptar, y lo está aceptando. Lo aceptó hace un año con Leopoldo López, y lo vuelve a hacer en este momento. En el medio hubo 42 muertos, y hoy tuvimos un muerto más. UNASUR es copartícipe de todo esto, y que tiene que tomar acción, Samper tiene que tomar acción con respecto a lo que está pasando, en lugar de seguir buscando fantasma por otro lado. Ahora bien, doctor, uno ve que hay hasta un despacho por parte de la oficina contra los tratos crueles y la tortura en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas, yendo a una instancia, si se quiere, más global, ya no solo del hemisferio, sino del mundo entero, del mundo, y lo voy a entrecomillar, y me disculpa usted, que es un hombre conocedor en materia de derechos humanos, del mundo civilizado. Y voy a lo que dice mi compañera, qué tan vinculante puede ser, porque yo recuerdo claramente cuando el cierre de Radio Caracas Televisión, caso que usted conoce muy bien, el propio presidente Chávez, cuando fue a hablar de las siglas CID, Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo, la Corte Inmoral Americana, vaya a alabarse de ese palto, en dos platos, no respetan organismo internacional que no haya sido creado por ellos, y usted refiere a UNASUR, que está dirigida por Ernesto Samper, y vamos a estar claros, Ernesto Samper es un presidente absolutamente cuestionado, no solo por su ejercicio presidencial, sino por su conducta moral. Yo comparto esas críticas. Nuevamente hago la distinción entre las cuestiones individuales, que en esos casos, inclusive el de RCTV y otros casos, cuando haya un cambio en Venezuela, estas decisiones del organismo internacional sirven para que se le devuelvan los derechos violados a las personas que eran parte de todo esto. Entonces, los casos individuales sirven por ese lado. La cuestión general, estoy de acuerdo con usted, que el argumento en el fondo lo que estamos de acuerdo es que UNASUR está fallando. Ahora, eso no quiere decir que no tenga posibilidades de hacer las cosas bien, y creo que en este momento la situación es sumamente grave, y tengo, en derechos humanos somos, siempre buscamos ser optimistas, soy optimista en que UNASUR va a tener que actuar de manera más decidida que lo hizo un año atrás, porque sabe que detrás puede haber más presos políticos y más muertos, que es el mensaje que está enviando Maduro. Doctor, fíjese que aprovechando su participación en el programa, quisiera, si le parece correcto, darle un mensaje a las víctimas, a los familiares de las víctimas también, porque suponemos que la madre de este niño de 14 años, quien muere hoy por un disparo de una bala de goma en la nuca, jamás pensó que a ella le iba a tocar. Una señora nos escribía en las redes sociales, ¿cuántos hijos más tendremos que perder para que esto se detenga? Porque claro, no podría pensar en el futuro, para Venezuela vendrá la justicia, pero en el camino, hasta que llegue esa justicia, ¿cuántos más van a caer? Por favor, podría darle un mensaje, yo no sé si se puede calificar como esperanzador, pero sí, para que esta nación que está en este luto crónico tenga algo de luz al final del túnel. A ninguna madre, a ningún padre que ha perdido un hijo en situaciones como la del niño hoy en Venezuela, se le puede decir nada que lo pueda evitar el dolor que está sintiendo, y eso es la experiencia que tenemos los que trabajamos en Derechos Humanos. Con el tiempo van a creer que por lo menos haya justicia en ese caso. Todas las víctimas de violaciones, todos los familiares de víctimas de violaciones de Derechos Humanos, una vez que pasan el momento más trágico de la muerte de un ser querido, tienen justicia, tienen justicia para que estas cosas no se vuelvan a repetir, y para que cuando sucede contra una sociedad, la sociedad pueda salir adelante. Y eso es el mensaje de Derechos Humanos, y para eso son los casos que se tramitan en el sistema interamericano de Derechos Humanos, para que las víctimas de violaciones, pasado estos momentos turbulentos, puedan por lo menos tener justicia. La vida es irreparable, lamentablemente, y el dolor que sienten las familias, en particular de este niño en este momento, es tremendo, y no hay nada que podamos decir los que estamos alejados para poder aliviantar ese dolor. Estimado doctor Cantón, vamos a hacer una nueva pausa y seguimos abusando de su generosidad. Y en la próxima parte quisiera que habláramos de las responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades son a las que, como se dice en Derecho, a las que hubiere lugar en materia de los altos funcionarios del Estado? Desde el fallecido Hugo Chávez hasta la responsabilidad que pueda tener el señor Nicolás Maduro, el defensor del pueblo, la fiscal, y quienes han ejercido cargos de autoridad en Venezuela. Al regreso, enseguida estamos de vuelta con ustedes.